Existe un gran debate sobre si las empresas o startups deben apostar por el crecimiento o por la rentabilidad. Hasta hace apenas un añito y pico, dos años, todo el mundo apostaba por el crecimiento. Era muy fácil acceder a financiación y lo que se buscaban eran grandes unicornios que crecieran muchísimo. A día de hoy estamos obsesionados por todo lo contrario, que todas las empresas sean rentables. Y parece que prácticamente fuera de idiotas el no apostar por la rentabilidad. Sin embargo, este debate no tiene sentido si no le damos más contexto, ya que esta apuesta debe obedecer a una estrategia y esa estrategia debe obedecer a un contexto, una serie de oportunidades que vean los emprendedores y también los contextos macro, el acceso al capital, la facilidad para financiarse, las oportunidades de crecimiento y muchas más cosas. Para aclarar todo esto, vamos a verlo con un ejemplo, con datos. Vamos a hacer unas proyecciones y vamos a ver cómo impacta la rentabilidad y el crecimiento en determinados escenarios. Vamos a suponer una compañía que en 2023 facturó 4 millones y que es una consultora que tiene sus historias. Por ejemplo, por lo general se suelen vender a 7 veces de vida y otra serie de cosas. Es un caso muy basado en los números actuales de ProductHackers que nos sirven un poco de contexto y también me sirven a mí y nos sirven a nosotros para reflexionar. Vamos a imaginar que con estos 4 millones de facturación en 2023 vamos a crecer con distintos escenarios. Un escenario es que crecemos un 30% de facturación cada año. Eso nos lleva 5 años a facturar 14,8 millones. Y si generamos un 10% de vida, pues estaríamos en 1,4 millones. Que seguramente intentaríamos generar más, pero es un buen punto de partida. Por cada 10% de crecimiento más interanual. Es decir, si yo en lugar del 30% crecemos al 40%, pues pasaríamos de 14 millones de facturación, bueno, casi 15 en 2028, a 21,5. Es decir, le estamos añadiendo 6 milloncitos de facturación. Si crezco todavía un 10% más, es decir, un crecimiento interanual del 50%, estaríamos ya en los 30 millones de facturación. Pues eso, más del doble de que si estuviéramos creciendo al 30%. Y si crecemos al 60%, es decir, tenemos el doble ratio de crecimiento que ese escenario original, estaríamos yéndonos a 42 millones de facturación. Que es prácticamente multiplicar por 3 la facturación. Y aquí ya vemos algo que te indica, ¿no? Porque muchas veces las empresas buscamos o potenciamos el crecimiento. Y es que con el doble de ratio de crecimiento podemos multiplicar por 3 la facturación en un punto. Y si lo alargamos en el tiempo, ya os digo que esto se multiplica exponencialmente. Es lo que tiene el interés compuesto. Hemos visto con la facturación. Ahora, ¿cómo afecta al beneficio o al Evita? Vamos a coger como referencia a la Evita. Pues dependiendo un poquito de cómo lo manejemos. Si suponemos que somos capaces de este crecimiento, guardarlo siempre con un 10% de Evita en todos los casos, tenemos que creciendo al 30% llegaríamos a 1,4 millones de Evita en 2028 versus los 4,2 millones prácticamente tres veces que llegaríamos creciendo al 60%. Lo cual es obvio, ¿no? Crezco más, genero el mismo Evita. Venga, perfecto. Pero vamos a plantear otro escenario. Vamos a suponer que para crecer al 60%, es decir, un crecimiento muy fuerte, tenga que renunciar a generar Evita. Al menos durante los cuatro primeros años. Solo digo, venga, mi estrategia va a ser renunciar a ese Evita y lo que voy a hacer es el último año optimizo y ahí apuesto ya un poco por generar ese 10%. Pues solo generando un 10% el último año, generaríamos 4,2 millones de Evita, que es prácticamente lo mismo que con los 4,7 millones de Evita que hemos acumulado en los cinco primeros años, generando un 10% de Evita cada año. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Con un solo año, haciéndolo bien después de haber crecido mucho, ¿no? Generando Evita, estaríamos en las mismas cifras. En fin, si nos vamos un año después, pues ya ahí es donde la cosa empieza a disparar y a merecer mucho más la pena el tener crecimiento, ¿no? Pero claro, nos tenemos por su contra, que hay una hipótesis muy importante y es que tienes la hipótesis de que ese último año, a partir de un punto, tú eres capaz de generar la vida que tú quieras, que no siempre es así. Esto afecta a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, las consultoras nos solemos vender por múltiplos de Evita. Vamos a poner 7 como un valor. Va a estar entre 7 y 10, incluso, bueno, un poquito menos si las cosas no se dan muy bien. Pero bueno, solemos manejarnos con esos múltiplos. Si yo crezco al 30% interanual y, bueno, me vendo el último año 7 veces Evita, me voy a estar vendiendo en 10 millones y pico. Y, sin embargo, si crezco al 60%, me voy a estar vendiendo por casi 30 millones. Lo mismo, tres veces más. Entonces, esto hace que me interese más el crecimiento. Es verdad que a veces dices, oye, pues para crecer más tendré que invertir. A lo mejor necesito una ronda de inversión. Y si me diluyo, a lo mejor ese crecimiento no me compensa. Pues bueno, pues aquí vamos a ver un poco, dependiendo de las hipótesis, si esa dilución te compensa o no. Es decir, si yo me vendo por casi 30 millones y estoy renunciando, por ejemplo, pues al 20%, estaría vendiendo por 23 millones versus los prácticamente 10,4 que estaría vendiendo creciendo al 30%. Es decir, más del doble me sigue compensando. Pero volvemos a lo mismo. Aquí hay una estrategia, hay un planteamiento. Cuánto creo que puedo crecer, a cuánto creo que me puedo vender o cuál va a ser el objetivo. A lo mejor no pienso vender en cinco años, pienso construir un negocio sólido y luego repartir dividendos o seguir creciendo. Dependiendo de esa estrategia, cuáles sean mis horizontes temporales y mis expectativas, me va a compensar una cosa a la otra. Pero eso, la apuesta por crecer, rentabilidad en cada momento, tiene que responder a esa estrategia. Básicamente, tenemos que ser capaces de responder una serie de preguntas cuando apostamos por crecer o generar rentabilidad. Una de ellas es, ¿puedo crecer más si invierto más? Lo cual casi todos solemos contestar que sí. Pero luego, en la práctica, no es tan fácil. No siempre invertir más significa generar más dinero, más negocio, más facturación y mucho menos poder generar a la larga más beneficios. Aquí hay que ser muy realistas y entender muy bien. Hay negocios donde tienen una rueda de marketing de performance y donde están seguros de hasta cuánto pueden crecer aumentando las inversiones en captación. Entonces, en eso son más fáciles, pero hay muchos más negocios. Por ejemplo, nos pasan consultorías donde no es tan fácil. Yo no puedo crecer ad infinitum un año por muchos recursos que tenga. Yo tengo la capacidad de crecimiento máxima que va a depender de la capacidad de la que yo sea capaz de generar más proyectos del nivel o de la calidad que yo espero y la capacidad que tengo yo para incorporar personal de una forma lógica, estructurada y que no me permita tener éxito. Entonces, ahí tienes un límite. No en todos los casos podemos crecer más allá de un punto determinado, por mucha inversión que tengamos. Y esto es complicado, pero tenemos que ser realistas con ello. Y otra pregunta clave que nos tenemos que hacer es, ¿cuánto me cuesta financiarme para crecer? Es decir, por ejemplo, si yo digo, oye, pues creo que quiero crecer en lugar del 30% al 60%, sí que puedo entender que voy a tener que renunciar a lo mejor a generar ese EBITDA y, por lo tanto, me tendré que financiar de otras formas para cometer los gastos adicionales del crecimiento. Voy a tener que gestionar los pagos de mis clientes. Voy a tener que contratar más personal. Antes tengo que hacer una serie de inversiones. Entonces, ¿cuánto me cuesta financiarme? Si yo necesito un millón, por ejemplo, para ejecutar este plan, a la larga, ¿cuánto me va a costar? Pues en el equity que es suelto y, por lo tanto, una devolución luego en venta en dividendos o lo que sea posterior o si lo estoy financiando de forma bancaria, esos intereses, ¿cuánto me supone? Evidentemente, en este caso, que multiplicamos por 305 años el crecimiento, pues me va a permitir prácticamente decir que me merece la pena. Casi cualquier escenario, ¿no? O sea, nada que tenga una financiación medianamente razonable me lo va a permitir. Es decir, evidentemente, es un caso extremo, ¿no? Porque son diferencias muy fuertes. Pero en otros casos, pues hay que hacer este planteamiento, ¿no? Es decir, oye, ¿cuánto necesito para hacer este crecimiento adicional si estoy seguro que me va a permitir crecer más? ¿Y cuánto me cuesta esa financiación, no? ¿Cuánto me supone en un éxito? ¿Cuánto me suponen dividendos al final? ¿O cuánto me supone en intereses? Y ponerlo sobre la mesa y entender, ¿vale? Entender muchas cosas. Entre otras cosas, es que si al final de la película, incluso metiendo la inversión, se lo va a ganar un poquito más, pues a lo mejor no me merece la pena el dolor de cabeza adicional de meter esa inversión adicional. Tiene que merecerte la pena. Sea como sea, lo que quería transmitiros con este vídeo es que en este debate de crecer o ser rentables no hay una respuesta válida que valga. Es decir, no hay una respuesta para todos ni en todas las situaciones. Los cambios del mercado afectan mucho, ¿no? O sea, cómo de barato o cara está, o fácil o difícil, está el acceso a la financiación. Y por otro lado, por muy fácil que esté el acceso a la financiación, o incluso muy barata que esté, no sé si realmente esa financiación adicional me va a asegurar poder crecer más, ¿vale? Que esa es quizás la gran pregunta, que muchas veces no somos capaces de respondernos o nos hacemos trampas al solitario y acabamos metiendo inversión y gastando muchísimo, pero realmente no asegurando que podamos crecer más. Sea como sea, oye, si quieres decidir si crecer o ser rentable, crea una estrategia, planteate los números, dale vueltas, tenlo claro, y con el contexto macro, tus oportunidades de crecimiento y estos números, verás que es lo que te merece la pena. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, suscríbete al canal y también te puedes apuntar a nuestra newsletter. Tienes el enlace en comentarios y también compártelo y esas cositas para ayudar a la gente que como tú, que esté cotillando sobre estos temas y también nos ayudarás a crecer. Buen abrazo.